¡Suscríbete al canal! Que me vas a olvidar, que me vas a dejar con los brazos vacíos Es igual que negar que no llegan al mar las aguas de los ríos Decir que aborreces mi amor, que sufriste un error con haberme querido Es prolongar tu error, porque donde hay rencor no puede haber olvido Porque tú sabes bien que ha habido entre los dos una y mil cosas Porque te di mi amor y yo de tu rosa corté las cosas Decir que me vas a olvidar es igual que curar que no existe la muerte Porque no has de encontrar quien pueda superar mi forma de quererte Porque tú sabes bien que ha habido entre los dos una y mil cosas Porque te di mi amor y yo de tu rosa corté las cosas Decir que me vas a olvidar es igual que curar que no existe la muerte Porque no has de encontrar quien pueda superar mi forma de quererte Que quererte De quererte ¡Gracias!